Hola amigos, se me están bienvenidos una vez más al canal, yo soy Carly y en esta ocasión les traigo el book tag de fin de año que vi en el canal de Klau. Se me ha sido una idea super padrísima para poder hacerles un resumen pues muy general de lo que fueron mis lecturas en este año y no leí muchísimo, de hecho es algo que les voy a platicar en otro video porque no llegué a mi meta de lectura o mi reto de lectura, no lo cumplí de este año por pues cierta situación que ustedes más o menos ya tienen una idea y pues sí, así que vamos a comenzar para poder contarles algunas de mis lecturas que tuviste. El primer libro que leí en el año fue Bajo las estrellas de Jim Bennett y fue una verdadera sorpresa porque no tenía pues grandes expectativas acerca de esta lectura, el libro es muy bonito, la cortada me gusta mucho, por dentro el libro es pues muy rico porque tiene varios mapas con los cuales te vas a poder apoyar para poder ubicarte dentro de la historia, me parece algo muy muy bonito e interactivo y la historia tiene un romance, me gusta muchísimo este tipo de relaciones que comienza como que con la amistad, son personas que tienen pues un pasado pues con cicatrices, un poco doloroso pero poco a poquito pues van desenredando pues esos malos entendidos que hicieron que se dejaran de hablar estos dos amigos, me gustó bastante, me gustó bastante, se me hizo interesante y la verdad es que sí lo recomiendo porque es un libro de romance y aventura muy bonito, aparte de que vas a aprender muchísimas cosas acerca de pues como acampar al aire libre y todo ese ambiente de las montañas y pues ese tipo de actividades, que honestamente sí me dieron muchas ganas de ir a acampar cuando empecé a leer este libro, se me hace como que una manera de tener una super aventura y pues sí, ese fue el primer libro con el que empecé el año y creo que empecé. El libro más corto que leí este año fue El Chico de una Noche de Jenna Ashton y bueno, he leído más libros cortitos como que así están tablas, este lo escogí en especial porque todo lo que sucede pues no avanza muchísimo dentro de una línea de tiempo, creo que todo pasa muy rápido, no me desagradó pero tampoco les puedo decir que soy super fan de la autora, esa serie de los chicos de Jenna Ashton como que siento que me quedó de ver algo y me quitó mucho tiempo y siento que no lo invertí muy bien, pero bueno, en fin, si los quieren leer están todos en Bookmate y se los leen super fan, mi escritora favorita de 2019. Cuando yo empecé a escoger los libros para cada una de las consignas, había escogido a Victoria Schropp porque sin lugar a dudas me sorprendió muchísimo. Yo leí un dueto oscuro este año, lo terminé, el año pasado me leí una canción salvaje y fue una biología que se va a quedar como una de mis favoritas. Los protagonistas me encantaron, tanto vos como esta Kate y no sé, estoy super traumada y sentida con la autora hasta le mandé un mensaje y le dije ¿por qué me hiciste esto? Nunca te lo voy a perdonar con mi cabeza de leer un dueto oscuro. Es un libro que crea un mundo posapocalíptico, super intenso, que si tú haces cosas malas van a ser un ente maligno de estos sucesos o estas funciones, que tú vayas a ser super malas y me pareció super original, aparte de que me encanta como escribe y pues tiene un milleno muy intenso este slogan, también como que me agradó. Pues te sorprende el segundo libro, si era un maldito, pero pues en fin. Cuando había terminado de escoger los libros para las consignas de este book tag, terminé de leer Rojo, Blanco y Sangre Azul de Cassie McKinson y juro que también va a ser una de mis autoras de este año porque me encantó como escribió este libro, me gusta muchísimo, no sé, todo lo que le puso al libro, se ve que puso todo su corazón en él y nos quiere transmitir muchísimo amor con él, entonces me puso tan feliz este libro que por eso es que lo quiero escoger también como uno de mis favoritos del año y la autora como una de mis favoritas, creo que es su debut y creo que empezó muy bien, o sea, con el pie derecho y el libro todavía no lo consigo en físico, pero creo que sí voy a hacer todo por conseguirlo porque merece estar físico en mi biblioteca, yo lo leí en digital y no sé qué les puedo decir, yo quise mucho ese libro y por consiguiente voy a querer muchísimo buen autor. Mejor libro infantil de 2019, me voy a quedar con Kuma de Olga Santillán, este libro es súper bonito, también te va a llenar de ternura y creo que es muy importante porque nos da un mensaje súper padrísimo acerca de cómo debemos de considerar y cuidar a otros seres vivos que estas son las mascotas o los animalitos, el protagonista es un perrito que pasa por muchas situaciones y lo único que quiere es tener una familia y que lo quiera y es tan bonito Kuma porque es tan inocente a veces y se va haciendo de amigos y también es un perrito que va aprendiendo conforme va creciendo y todas las situaciones que se le presentan son un reto y no sé, como que también me ayudó mucho a reflexionar sobre pues a veces los perritos que están en la calle y digo, pobrecitos mascotas, la verdad y tampoco leí mucha literatura infantil como para tener a dónde escoger pero es que este libro me gustó muchísimo, a Renata le gustó bastante y pues también la portada es súper bellísima, espero poder ver ahora en la fil y pues sí, también se los recomiendo mucho, es una autora independiente y espero puedan adquirirse, es un libro con la portada más bonita y es que aquí ganó el fangirlero porque aunque el libro fue estrenado el año pasado y yo lo compré durante la fil 2018 ¿qué les puedo decir? ah, no, la portada está súper bonita me encantan los colores y siento que representa muy muy bien a su autora también los detalles dentro del libro o sea, me hicieron el libro del año, la verdad mejor audio libro del año yo no soy de audio libros, se los confieso apenas, pues comencé a adquirirlos porque cuando yo estoy en mi jornada laboral pues estoy en la computadora y escucho música y luego dije, pues ¿por qué no empiezo a escuchar audio libros en lo que trabajo? y así también puedo avanzar en mis lecturas y pues fue una gran idea porque el audio libro que les voy a recomendar en esta que para mí fue el mejor hubiera escogido a mi historia de esta Michelle Obama pero no lo he terminado entonces les voy a recomendar uno que sí que sí ya terminé y este va a ser Amiga deja de disculparte, Rachel Hollings les juro que apenas lo terminé de leer me lo chuté súper rápido dura ocho horas y media dije, oh por Dios, me lo chuté en ocho horas y media o sea, podía escuchar tres horas y se me pasó súper rapidísimo todo lo que me estaban contando y es que es un libro súper bonito porque no sé si debe ser considerado feminista yo siento que sí porque dentro del libro nos cuenta como y ya a veces pues tenía sueños tenía metas y pues como que las mujeres el querer tener más dinero o tener más poder como que no es muy bien visto y es que un hombre si dice quiero crecer y trabajar para ser millonario para tener una fortuna pues como que no es mal visto pero ella dice que pues ella de niña tenía muchas carencias entonces ella se propuso que cuando estuviera grande ella iba a tener un buen empleo iba a ser millonaria entonces como que los demás lo consideraban pues no muy apropiado para una niña en su edad o no muy apropiado para una mujer y tiene así una que otra situación que ella tuvo que enfrentarse y como que a ella se le dificultaba por el hecho de ser mujer porque ella dice que para los hombres siempre ha sido más fácil conseguir lo que quieren y eso en el mundo laboral o también en la educación y pues creo que tiene razón además de que pues nos platica cómo lograr nuestros sueños y algo que me gusta es un enfoque pues como mamá porque ahora que yo tengo un bebé yo tengo teniendo muchas ganas de realizar sueños y cosas y ella pues hace algunos comentarios acerca de que pues a veces como mamá ya no tienes como que permitido darte algunos lujos o no tienes permitido actuar de algunas maneras pero ella dice no el mensaje que a mí me gustó muchísimo del libro es que tú puedes hacer lo que quieras mientras puedas y quieras hacerlo y te da muchísimos consejos y les digo que lo acabé súper rápido me inspiró muchísimo y es que es un yo no soy del libro de superación pero creo que este tampoco podría considerarse uno así y ella te cuenta pues todas sus vivencias porque cada vez que te va a contar algo ella te dice amiga fíjate que esto o amiga fíjate que lo otro y me gusta muchísimo está padre y por eso lo voy a escoger como el audiolibro el más largo que leí este año sin duda va a ser la canción de Lobo y es que hace muchísimo tiempo que no leo libros tan largos este es de 701 páginas y no lo terminé tan rápido pero me gustó bastante o sea sí saboreé la historia como debería de ser y ya había hecho una reseña en el canal espero puedan pasar a verla y ahí me explico porque a veces se me hacía un poco lenta la lectura está bonito y esta señal es un señor libro y es que además tiene muchísimas frases señores está bonito así ¿qué les puedo decir? y aparte ahora ya me duele muchísimo lo que le pasa a este Ox o sea lo que le pasa a su mamá eso sí me causa me conflictúa me salen mis lagrimitas y digo pobrecito yo te voy a adoptar no te preocupes uno de los libros que leí muy rápido este año fue El ladrón de Terry Fisher y es que apenas lo publicó plataforma editorial neo y está buenísimo o sea creo que hasta le puse cinco estrellas en otras porque creo que cuando yo empecé en booktube de los primeros libros que me leí en la trilogía de Amame con mentiras fue El oportunista y es que la sinopsis me pareció súper padre y es que es uno de esos libros que los protagonistas son los mismos villanos de la historia y es padre cómo van creciendo conforme va avanzando la historia el segundo libro que es La peligro que no me lo he porque odio a Lea odio a la villana definitiva es una maldita y todavía en este tercer libro le salen de cuadritos a nuestro protagonista pero ¿qué les puedo decir? o sea, me gustó muchísimo el libro y son súper intensos o sea, tramo por aquí tramo por aquí no me importa está muy bien este año me leí dos autoras mexicanas que a decir verdad me gustó muchísimo lo que leí la primera fue Vanessa Bonilla y es que esta chica la sigo en Instagram te hace comentarios de cine de series de libros y su libro me gustó muchísimo creo que tiene frases muy buenas me gustó la cotidianidad que incluye en el libro y y sin esperado o sea, el final es muy inesperado y lo acabé rápido también y este es en esa esquina del bosque y me gustó o me gustan esos libros que cuando llegas a determinada parte del libro dices por eso se llama así y eso es padre eso es bonito y el segundo libro que leí fue Casas Vacías de Brenda Navarro y este libro está fuerte está crudo nos cuenta acerca de la maternidad pero desde dos puntos de vista que se van entrelazando conforme va avanzando la historia me marcó porque también lo habla acerca de los desaparecidos en esta historia se perdió un niño y y gira la historia en torno también a este suceso está a veces como para deprimirse pero no vas a dejar de leer el libro porque quieres saber qué pasa qué les sucede lo encuentran no lo encuentran qué les pasa a las mujeres habla acerca de la maternidad súper deseada y la maternidad que de plano no quieres tener y trae mensajes muy buenos no sé es un libro muy completo y muy intenso muy maduro o sea me encantó el libro de Brenda Navarro y pues a ver si también lo consigo en la fibra porque no sé si esté en físico yo lo leí en Bookmade porque está gratis no sé si todo esté gratis si no está gratis reclámenme en los comentarios y y si sí pues les voy a poner el link en la cajita de descripción porque creo que merece ser leído y la frase que 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 nos deja como de reflexión acerca de las casas vacías está intenso y no sé a mí me dio mucho miedo llevar a perder a mi bebé creo que con este libro reflexioné mucho y espero lo puedan leer nada más yo no soy mucho de leer terror pero este año me leí extraña gracia y creo que sí podría ser considerado un libro de terror porque pues tiene así como que escenas medias acá y descripciones medias gore y pues contiene un grado de violencia me encanta como combina el romance con toda la violencia y el terror y el suspenso que contiene el libro se puede ver muy inofensivo pero el hecho de que tenga demonios ritos y sacrificios lo hace muy atrayente para mí y pues después voy a seguir leyendo más terror en suspenso más que nada creo que eso es lo que voy a buscar de ahora en adelante voy a empezar a ampliar pues mi consumo en géneros literarios y pues sí también tengo reseña en el canal y les voy a dejar aquí en like el link para que puedan pasar a ver y me digan qué les parece uno de los libros que quiero leer antes que acabe el año por favor no quiero tardar ahora mucho es la ladrona de la luna y es que el día que voy a la firma de los libros en la Filipe en México fue el bautizo de mi bebé y no pude insistir por varias razones y pues tampoco voy a estar presente ahora en la Filipe Guadalajara voy a llegar después porque claro se presenta el 30 y no yo llego hasta diciembre entonces y como les había comentado al principio del portal Victoria Shaw fue como que pues una de mis escrituras favoritas de este año y me rompe el corazón yo estaba tan emocionada con este libro y con que esos finales de que ay no es bonito todos se aman todos se quieren acabanlo juntos todos y la historia es muy feliz se acaba con el villano y si se acaba con el villano pero hay situaciones en las que no estuve de acuerdo y pues de nuevo pero me estuvo muy padre me hizo vivir situaciones muy intensas y ahora no tengo miedo a esos monstruos pero digo así es la historia me rompió el corazón y solamente fueron dos libros hubiera querido que fueran más pero hay más libros de victoria y pues chicos hemos llegado al final de este booktag la verdad es que pues no tenía muchos libros donde escoger porque pues no leí tanto este año y pues ni modo hay que echarle más ganas hay que seguir leyendo y pues nada más lo único que sigue pasando es que va aumentando mi pila de libros por leer y no importa o sea tenemos supongo yo un poquito de vida para seguir leyendo y pues espero poder cumplir mi reto de lectura el año que entra voy a poner igual el reto de 50 libros este año creo que voy a llegar como a 30 tantos no voy a llegar hasta los 50 y pues sí creo que ya sería todo ahora sí me despido ya saben que les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción me gustaría muchísimo conocer las respuestas a estas conceptas si ustedes quieren contestarlo pueden hacer el book tag y bueno en este voy a etiquetar a Gowit Card que me encanta su canal y creo que también voy a tomar algunas recomendaciones de ella porque ya leé un poquito más de suspenso y terror también voy a nominar a Soren mi superamiguísimo que de hecho me debe un libro o dos no me acuerdo es una larga historia se los voy a contar después y ¿a quién más puedo nominar? a Danae de Danae de aquí y pues sí creo que ya me voy porque Sebastián ya se va a despertar y nos vemos en un próximo video nos vemos bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!